El inventario 15BH 50-122, no sea divisa, blanco, su frente viene dañado, por el lado derecho, todo dañado, salpicadera y cofre, fase dañado también, el lado izquierdo en buenas condiciones su fara, al igual que su opa de neblina, en buenas condiciones, este parabrisas dañado, está quebrado en la parte del medio, su llante en un ring normal, con un tapón, puertas dañadas, completamente golpeadas, salpicadera también golpeada y le hace falta una calaverita, la carcasa dañada, dos vidrios en buenas condiciones, fíjense, este lado también todo dañado, completamente dañado, llante en un ring normal, una llanta torne, dos llantas en torne, en buenas condiciones, la parte de atrás, aquí ya le hace, está quebrado, esta parte, la quebrada, aquí es a este lado, la fascia, un pintado, y medallón en buenas condiciones, dos calaveras en buenas condiciones también, anterior, le hace falta todo, no trae nada, del lado derecho, en buenas condiciones, su llante en un ring normal, marca tornel también, dos vidrios en buenas condiciones, al igual que su puerta, en buenas condiciones, no más pequeñas raspaduras, su salpicadera, completamente pegada hacia la puerta, con la salpicadera dañada, llante en un ring, este dañado, aquí se ve doblado el ring, ya que la llanta está, este baja, en buenas condiciones, en el interior, vemos ello, en el interior, elevadores eléctricos, asientos y respaldas en buenas condiciones, del lado del chofer ya está dañado, nuestro estéreo no trae carátula, aquí vemos dos tapones, nada más de llanta, un emblema, y por la parte de atrás, los asientos en buenas condiciones, en buenas condiciones, parte de arriba, en buenas condiciones, al igual que su quemacoco, todas las demás, en buenas condiciones, y la entidad del motor, pues aparentemente, se ve en buenas condiciones, ahí vemos su batería, su computadora, su bayoneta de aceite, no está marcando, suficiente nivel, libre de contaminación, alternador, y su compresor, su motoventilador, ese de los demás, este lado es donde vemos el daño, las luces, y se ve el daño aquí, en esta parte, su placabin, normal, ¡Gracias! Gracias.